bueno pues continuamos acá vamos a hablar para atrás de hablar para que la música no nos vaya a salir un poco y vamos a seguir platicando acá que es que que se oiga la plática en medio de la música para que no nos salga mal el vídeo falta el niño de los pies de acero ronaldi dice ya nombre que miren va yo le puedo decir una cosa cuando ronaldi se puso los zapatos él padece de una cosa él padece de hongos hongos agresivos entonces de esos hongos que dan miedo miren entonces cuando los zapatos cuando el calzado vio que iban esos pies con un lleno de hongos agresivos que hicieron fueron destromparse despegarse todos de desarmarse desarmarse dijeron no uy no con este pie no no podemos no podemos donde más dos pares de zapatos dice ella cabal 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 gracias por seguir con nosotros 16 line muchas gracias muchas gracias 28 conectados que bueno que bueno ya va a comenzar el bailongo ya va a comenzar el bailongo eso niña edith la niña edith como siempre dando vueltas y vueltas y vueltas ahí está ahí está la niña edith no pierde tiempo ahí está bailando que bueno que buena la actitud de la niña edith la felicitamos alexander quintanilla es es santo santos hola hola donde y hola hola ya voy a llegar y por ahí para ir a hacer compañía donde ir yo soy santos buenos santos te esperamos te esperamos te tengo por aquí algo santos apresura te vuelvo en la abuela 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 verás que todo es posible abuela abuela en llegó coco rico donde más ahí está el mero coco rico en sí 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 ahí está coco rico coco rico últimamente se ve muy apagado a lo mejor más no ha recibido mole y pero al rato al rato vas a recibir una sub descarga de billetes y vamos a volverlo a ver con mucha alegría ha venido también por ahí ha venido el gallito claudio ahí está ahí está el gallito claudio señores así es de que sí sí por supuesto que es el ventilador tenemos un gran calor un calor terrible por eso me pueden ver así bien chapudo ya bien caloriento vamos a platicar con el gallito claudio un ratito cómo estamos cómo estamos y tal amigo cómo has estado siempre aquí por tercera vez aquí y bueno qué bueno verte por acá cuéntanos qué te habías hecho porque no te habíamos visto la verdad es que yo estaba trabajando trabajando echando la gota entonces yo no sabía dónde estaban los lugares donde estaban bailando de baile ya hace no tres dos mil dos que vine aquí sí ya sí entonces pero aquí estoy de nuevo ya o sea que después que suspendieron los bailes en la plaza te quedaste incomunicado ya ya no sabías a dónde no ya no sabía pero no llegabas a la plaza no no llegaba ajá por eso es y cómo es que viste en este lugar a la niña tan chito te te comunicó cómo estaba la cuestión que bueno yo lo traje para ti qué bien me alegra si yo viniera acá a bailar aquí ajá ya es que por eso aquí estamos aquí estamos nuevamente va nuevamente pues sí excelente sí porque ya preguntaban por ti ya ya la gente decía hey el gallito el gallito ya no lo hemos visto que le está pasando será que la última vez se puso mal la abeja aquella te acordás de que llegaron unos turistas y toda la cuestión pero cuéntanos cuéntanos gracias a dios gracias a dios esa fue una que no fue así como la persona fue un mal entendido fue un mal entendido no se hizo nunca con mala intención por ejemplo si usted es si usted es de allá y no me entienden mi idioma yo le tengo que decir si que me dicen miren y por qué pararon ellos mhm porque hay que sacar y hay que pagar ajá nada más si 2 dólares por canción y 3 por 5 por por 3 por 5 3 por 5 3 por 5 3 por 5 y malinterpretaron ahí las cosas verdad si es que yo no me siento culpable de nada no 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 mira nosotros sabemos que son una persona muy educada tranquila buena onda no andan buscando bonches pleitos y mucho menos esas cosas si si pasó fue por que no se hizo con con mala intención con la intención de de lucrarse ni de hacer daño nosotros sabemos que no fue así pero como la gente siempre la gente siempre le aumenta mete cizaña para poder entonces por eso yo dejé de caer en la panza ajá por eso para evitarte problemas ya me alejé 3 meses si para no no meterte en problemas pero nunca explicaste el motivo verdad y ahora gracias a Dios que lo estás haciendo lo estás explicando cuál fue el motivo y nosotros sabemos la gente sabe que vos en ningún momento vas a cometer un error así si yo vengo aquí es para divertir si otra si si yo llegaba allá a la plaza de libertad era para divertir si no para molestar a la gente así es lo que hicieron de ellos fue interpretar una cosa que yo en ningún momento se terminó a la mente hacer daño ni nada de eso si es cierto nosotros sabemos así no sabemos ahora yo estoy haciendo cosas ajá si la gente me ayudaba era cosa de ellos si ya no eran cosas que yo les pedía en ningún momento has pedido alguna vez para no de ninguna manera pues solamente ellos me ayudaban tenías ayudas de algunos canales no de canales no era gente que llegaba te daba tu dólar tus 5 dólares es normal es normal si yo nunca les pedía ajá solamente hacía mi baile y les gustaba todo 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 y veía en tu actitud que fue de buena onda nada andar buscando bonches creerte mejor que otros que nada nada nosotros sabemos eso porque te conocemos si pues traemos te venimos viendo desde que llegaste a la plaza para acá para acá para acá y tal vez nunca hemos tenido la oportunidad de platicar como hoy verdad pero si te hemos analizado y sabemos que son una persona excelente y yo vengo a bailar acá y una cosa le voy a decir si usted me dice mira gallito claudio yo te veo cómo bailar vengo bien es que la palabra es así ajá cabal sí exacto pero yo no le esta diciendo a usted que no 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 sale de su y yo aquí vengo a divertirme a pasar la vida excelente tu nombre exacto tu nombre mi nombre exacto es miguel así te quedo casado acompañado pero en busca de algo no quieres compromiso solo baile eso me llega bien claro lo ha dicho el hombre baile excelente bueno ahí estamos muchas gracias amigo muchas gracias que bueno que bueno aquí estamos señoras y señores hemos platicado con el gallito el gallito claudio él nos cuenta nos ha contado verdad y su historia nos ha contado de que la misma me recuerdo el gallito que me ayudó a repartir y cargar la comida cuando fue la boda de la pitufina es muy amable dice nos ayudó dice money money ah que bueno imagínense no sabía ya dejé mi light dice buenas tardes donde más saludos desde carolina dice rosita bonilla saludos rosita saludos bendiciones el señor se ve que ya está medio encandilado dice el en donde más saludos dice luis enrique como estamos luis enrique bendiciones gracias amigo por estar con nosotros me me está contando mi hermana que se acuerda dice cuando le ayudaste en la boda de los pitufos dice que le ayudaste a cargar a llevar cositas y toda la cuestión mi hermana es money money una que llegó cuando se casaron los pitufos que nosotros les patrocinamos les patrocinamos todo eso para el caso joel y la ruth te acordás entonces mi hermana y mi hermana le ayudaste esa vez sí 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 mi hermana buena onda bueno 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 seguimos señoras y señores aquí estamos en la casa del artista ya casi da inicio a dos por el mismo boleto al dos por uno pues bueno pues a la luisa balbastro como estamos amigas saludos saludos de este hermosillo sonora saludos para el equipo dice ahí está ahí está el equipo qué risa cómo se ve claro cuando se toman el jarabe para la tos dice jajaja pero es buena onda buena onda del amigo gracias gracias por sus likes gracias 28 likes 49 conectados qué bueno qué bueno llega el hombre el hombre de la luz aina el hombre de la cebolla morada el hombre de la pizza ahí está ha venido ya llegó con mucha potencia con mucha energía señoras y señores ha llegado el hombre el hombre que le da clases a todos los jóvenes de esta época el hombre que ha visto la cigüenaba que ha visto al diablo se había se ha dado riata le ha quitado el tenedor al diablo señores palabra a palabra él lo ha dicho él lo ha dicho cómo estamos el mero mero gracias igual don hipólito ahí estamos sí 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 gracias gracias no hipólito catalina martínez amor bello como el dimas amor no sabía que ya te mandé un mensaje ya hace rato antes de comenzar te lo mandé amor que te pasó cariño bueno pues saluditos saluditos amor bello el gallo claudio dijo que se llama miguel ángel largueta dice luís enrique sin para que él como estamos para que él hola hola llegando de gemilay vengo llegando de la iglesia y de compartir un poco con los hermanos dice para que él muchas gracias para que él bienvenida bienvenida gracias por estar acá en el en vivo de dimas el salvador 45 conectados 39 light vamos bien vamos bien vamos bien vamos a ver por acá qué más dicen qué más dicen tarjeta maría para la señora catalina por llegar tarde será que estaba en otro canal podría ser podría ser que lo dice enrique podría ser haber estado viendo a los desnudos allá en la playa no miren no es mentira se están desnudando en la playa llevar para lo que bajar para los miren los van a sancionar señores los van a sancionar después no digan que es por gusto si lo habrán enviado a la otra dice no cat y cómo vas a creer amor ahí está la ya voy a ver si entró ah bueno vamos a ver a lo mejor lo puse en el otro ah no amor no 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 acuérdate que te dije ya voy a comenzar en cualquier momento cuando hablamos habíamos hablado hace unos 10 minutos antes y te dije pendiente porque voy a entrar en cualquier momento sí o no don hipólito el rey de los cuentos y el otro lado rindo el rey de las historias y la y la que sabe de la inventa se la inventa de todo el bienestar económico dice el gato el rey de el rey de la cata bendiciones jefe dimas y su novia cat y money money el mejor canal de bendiciones el mejor youtuber el tata de todo el jefe dimas milay 30 muchas gracias muchas gracias edgar saluditos amigos los enrique saludos amigos el domingo es que no sabía que estaba en vivo donde más dice pues si estaba en vivo en el otro lugar edgar saluditos muchas bendiciones dice money money mami un que ha 4 ha Gracias. No sé por qué se han atrasado ahí, no entiendes. Ya va a comenzar, ya va a comenzar señores, ya se oyen los timbales. Dimas, amor, es que estoy en el proceso de hacer las salsas para la fiesta de la güera. Dice, ah, bueno, bueno, excelente José Martínez, ¿cómo estamos Josécito? Domingo, para disfrutarlo Josécito, me llega, me llega. Don Dimas, mi gatito, nunca niego, siempre ha dicho que es mío, dice Helen, bueno Helen. Excelente, visión 360, ¿cómo estamos Carlitos, Carlitos Vázquez? Saludos, saludos Carlitos Vázquez, bienvenido amigo, gracias por dejar esos likes, 31 likes. Jennifer Martínez, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hija? Saludos, saludos Jennifer Martínez. Qué lindo, durmiendo hija, bueno pues descansando, qué bien, qué bien. Vicky Flores, ¿cómo estamos Vicky Flores? Saluditos, 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 ya casi dando inicio. Vicky Flores, gracias por su like, ya casi da inicio la fiesta. Emilio Martínez, Dimas, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Listos y dispuestos para darle a esto? Dice, avisa. Uy, que le al mal. Emilio Martínez, por ahí no ha venido Pimentón todavía. María Vicencio, ¿cómo estamos María Vicencio? Saluditos, 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 gracias por estar totalmente en vivo en el canal de Dimas El Salvador. Dónde más buenas tardes, ya de mi like, como siempre dice Albertina Esperanza. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esos likes. Sí, sí, saluditos para Giovannita, saluditos para mi hija Giovanna, claro, claro. José Martínez, un saludito muy especial para mi hija, ya le mandé el saludo por medio de mi hija Jennifer. Le mandé el saludo, primero Dios, mi hija Jennifer se lo mande a ella. Un saludo para mi hija Giovannita, que está cumpliendo años este día. Muchas bendiciones, le deseo de todo corazón todo lo mejor, todo lo mejor. Y que Dios me la bendiga, Giovannita, a usted, a su esposo, a sus hijas y a toda la familia. Dios me la bendiga, hija. Mi hija está en Houston, Texas, Houston, Texas. Saluditos. Cumpleaños feliz, Giovannita, dice Loli. Saludos, saludos a mi gatito. Parece que la socia reina lo tiene castigado en la esquina, dice. Sí, 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 ahorita lo tienen quietecito, lo tienen quietecito. Con una sopita maruchan. Hayley Linares desde Italia. Saludos, saludos, amiga. Hayley Linares. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero ya esté recuperadita, Hayley Linares. Muy buenas tardes. Bienvenida, amiga. Me sentí feliz ayer. Varias personas me saludaron. No me lo esperaba, dice, para ayer. A la orden, amiga. Por supuesto, si usted está cumpliendo años este día. Vamos, repórtese. Le queremos cantar el happy day del tuyo. Feliz cumpleaños a su hija. Que cumpla muchas y Diosito la cuide, dice Luis Enrique. Muchas gracias, Luis Enrique. Muchas gracias. Emilio Martínez Dimas Ronaldio en Hilo. Andaba en la playa, dice. Ahorita lo vi en el canal. Anda como toda una diva, dice. Abrazadito con todas las divas. Jajaja. Andaba de abracete con las demás divas. Bueno, pues. Miren. Esa.